Hola, hola. ¿Qué tal? Hoy voy a cocinar algo que hago en mi casa a cada rato, que es un pollo rostizado, pero voy a esperar unos minutitos para que se conecten o unos segunditos para que se conecten. ¿Ustedes me avisan chicos? ¿Ya? Listo, vamos. Ok, bueno, les cuento. Hoy voy a hacer una comida casera desde The Reserve. Los townhomes están espectaculares. Este particular modelo tiene la cocina abierta, que es lo que yo tengo en casa y me encanta. Y además tiene los equipos Miele, que son mis favoritos. Ustedes saben que yo trabajo con mis hornos Miele y todos mis panes salen espectaculares. Además de mi pollo rostizado divino. Y esto es lo que queremos mostrar hoy. Además de un horno que también tengo que usa vapor y es una tremenda herramienta porque me permite preparar cosas en batch grandes, hacerlas al vapor más saludable y también pues no es complicado. O sea, sumamente sencillo. Entonces les cuento lo que voy a hacer hoy. Voy a hacer un pollo rostizado en una hora. Voy a hacer un zapallo rostizado también con una mantequillita y salvia fresca. Voy a hacer unos brócoli al vapor, ya los tengo picaditos. Y una ensalada con una vinagreta típico, lo que hago en mi casa, ¿ok? Normal. Y así, así en el mismo ritmo y también arrocito basmati que lo tengo en el horno Miele. Lo tengo en el horno de vapor. Entonces, esto es cuestión de organizarse. Lo que yo hice, lo único que yo he hecho además de pelar el zapallo y el brócoli es sazonar mi pollo. Para mí eso es lo más importante, ¿ok? La sal es el ingrediente más importante en la comida. No estoy exagerando. Sin la sal yo le puedo agregar todas las hierbas frescas del mundo, todas las sazones, no sabe a nada, ¿ok? Entonces, ¿yo qué hice? Yo compré un pollo rosti. Estos pollos los venden en el super, lo compré en un supermercado de la ciudad y esencialmente lo sazoné ayer solamente con sal gruesa o sal, la que uses en casa, yo uso la sal kosher. Aceito, un poquito de aceite de oliva lo froté y le puse un poquito de yogur natural. Me gusta la humedad que le da el yogur natural. Y una vez ya yo hice esta receta con Mille y fue un éxito en Instagram. Así que lo más importante es que lo voy a poner a andar ya. Lo voy a hacer en mi sartén de hierro colado, ¿ok? Que para mí es una sartén multiuso. Y lo importante de la sal, ¿qué pasa con la sal? Si tú pruebas un pollo que ha sido salado hace una hora o tú pruebas un pollo que ha sido salado la noche anterior o ha reposado más de 12 horas, mientras más tiempo reposa mejor, hay una reacción química, ¿ok? Yo no estoy hablando de cubito maíz, no estoy hablando de otras cosas que tienen sodio, estoy hablando de sal pura sin más nada agregada. ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo? Está haciendo una reacción química a nivel molecular que retiene el líquido, ¿ok? Es un poquito complejo para explicarlo en el live, pero créanme que es así. Hay una excelente serie en Netflix que se llama Salt, Fat, Acid, Heat. Fue recomendada el episodio de la sal. No te lo puedes perder si te gusta entender cómo mejorar tu cocina solamente con un ingrediente. Entonces, digamos que esto pesó 1.7 kilos. 1.7, 1700 gramos. Yo dije, ok, yo siempre salo para estar segura, para que no me salga mal. Yo tengo una pesa o yo veo el peso en el cosita. Le estoy dando los tips que yo uso. 1.7 kilos, yo le pongo 2% de sal, ¿ok? Y 2% de sal, aquí la gente matemática puede sacarlo, pero esencialmente estamos hablando de 17 gramos, que es el 10%, 17 por 2, 34 gramos. Yo le eché 34 gramos, o sea, son como casi dos cucharadas de sal, ¿ok? Y lo froté por dentro, por abajo. Le puedes poner una y media, si de repente dices, oye, Edna, que exagerada. No, en verdad hace la diferencia. Entonces, levantas la mano, le pones debajo de la pechuga, con mucho cuidado la piel. No estoy hablando solo afuera, en la cavidad. No me quiero asociar la mano porque tengo que preparar las papas, pero esencialmente levantas muy delicadamente la piel entre la pechuga y la piel por acá y vamos andando, o sea, le vas metiendo la sal por dentro también. Entonces, yo le sequé la marinada de yogurt en antes. Voy a picar estas papitas porque las papitas, donde yo pueda maximizar mi tiempo de cocción, donde yo pueda maximizar mi tiempo de cocción y hacer varias cosas en una sola bandeja, lo voy a hacer, ¿ok? Yo creo que aquí todos tenemos responsabilidades, somos papás, mamás y en verdad yo no tengo tanto tiempo para estar haciendo una cosa en 80 bandejas. Les voy a agarrar estas papitas que ya estaban bonitas, también las compré en el súper. Casi no las tienes que lavar porque están lindas. Hay de todos colores, actually, bien bonitas. Y vamos a meter esto. Igual, también tiene que tener su punto de sal. El pollo. Van a ser como la cama del pollo en el sartén de hierro colado, ¿ok? Si tienen alguna pregunta, me escriben ahí mismo. Alguien me está diciendo los mensajes y yo los voy a leer y les hago el esfuerzo de contestar, ¿ok? No, señor. Es más, buena pregunta. El pollo, yo lo saqué hace una hora de la nevera para que estuviera a temperatura ambiente. Porque si yo meto ese pollo al lado de la nevera, al horno, mi tiempo de cocción se extiende y eso me hace que se cocine por fuera, pero por dentro esté frío. Entonces, este pollito tiene una hora afuera, no pasa nada, no pasa nada porque aquí hay aire acondicionado, no estamos ni con las moscas y los mercados y las cosas. Entonces, aceite de oliva, este en mi sitio web lo vendo, espectacular, España. Me lo traen directo de la finca. Y es extra virgen, por supuesto, no uso nada que no sea extra virgen. Es que si vamos a comer, que sea bien. Y sal, ¿verdad? En las papas. En este momento le puedo poner, yo tengo unas hierbitas espectaculares que traje de mi casa, yo tengo un jardincito de hierbas y le voy a poner esta ramita de tomillo en la cavidad. Vamos a ver, vamos a poner la cavidad y ya, no tengo tiempo para pelar nada. Voy a ponerle en la cavidad el pollo, el tomillo y vamos a poner ese pollito, vamos a revolver un poquito las papas. Acuérdense, después de manipular cualquier pollo, lo vamos a... O sea, cree una capa de papas. ¿Se aprecia ahí la capa de papas? Y vamos a poner el pollito encima de la papa. Si tengo un hilo de cocina, pues lo amarran aquí, pero en realidad estamos bien. Entonces le quité las puntitas de la alita y le quité el rabito y eso yo lo guardo para mi caldo de pollo casero, ¿ok? Voy a lavar las manos para meter ese pollo ya al horno y empezar a hacerlo demás mientras se hornea el pollo. Ya voy a hablar del pollo congelado, voy. Entonces, vamos al horno a meter. Es un horno de convección que el horno de convección te da ese dorado espectacular porque tienes aire circulante por detrás. O sea, el horno, los hornos usualmente, tradicionales, es una cavidad donde sale calor por algún lado, ¿verdad? Pero los hornos con convección tienen un abanico atrás y ese abanico distribuye el calor parejamente. Entonces, por eso es que la gente me dice, pero es que mi pollo no se adora. Claro, porque no tienes abanico que distribuya calor. Entonces voy para el horno. Ok, vamos a ponerlo acá. Y vamos a hacer algo muy chévere, que es otra de las razones que llevamos mi horno a mil. Espérate, sí, no lo abras, mejor. Vamos a ponerle la sonda térmica, ok, porque así ya yo, que no toque el hueso, ok, que el termómetro no toque el hueso. Vamos a meter esto al horno y así ya yo sé que cuando esta, este, este, esto llega... Aquí tiene un huequito para poner la sonda térmica y lo pongo hacia la esquina trasera ya. Ahí está el pollito con la papa. Voy a ponerle unos 45 minutos. ¿Cuántos? Sí estamos bien, ¿verdad? Un 5, ¿sí? Espérate, déjame ver. La hora, ajá, la temperatura interior. No es que tú me adelantaste y me quitaste la... Necesito modificar la temperatura interior. Acá está, ok. Vamos a poner 160 grados Fahrenheit, temperatura interior, ok. Eso es sumamente importante porque mi pechuga, la carne blanca, no queremos que se sobrecocine y que esté seca, ok. Este pollo a mí, no crean, yo hago dos pollos cuando hago pollo en mi casa porque, porque, perdón, yo hago dos pollos en mi casa porque tengo buco gente en mi casa, ok. Y yo nunca cocino una cosita chiquita. Entonces, si hago dos pollos, ese pollo me sirve para una ensalada al día siguiente. Le hago un bowl con quinoa y vegetales, no sé qué, a mi esposo o los pelados comen de vuelta los muslitos. O sea, esto es una cosa de, vamos a producir para poder sacar más. Vamos a lavar las manos porque estaba manipulando pollo. Ya vengo. Ok, entonces, vamos con la, voy a picar el zapallo. Este es un zapallo nacional, perfectamente bien, pero ¿saben qué? El zapallo marida espectacularmente con una buena mantequillita. Vamos a tirar un poquito de mantequilla. O aceite de oliva también puede ser. Vamos a poner aceite de oliva y después yo caliento un poquito de mantequilla y se la doro encima con esta salvia. La salvia es el match made in heaven. O sea, es una cosa espectacular con zapallo. No sé, es muy especial. Entonces, eso lo tengo en el jardín. Y vamos a picar el zapallo en estas medialunas. No voy a hacerlo todo porque no tengo tanta bandeja. No queremos hervir. Ok, eso me pasa mucho. Yo quiero que el zapallo esté libre. No quiero una tonelada de zapallo porque entonces no se rostiza. Ok, a veces veo que ponen el Pyrex y ponen estas toneladas de vegetales y qué va. Así nunca se va, nunca se va a dorar bien bonito. Entonces, en el horno Miele hay un setting. Esto está duro. Tenía que traer el hacha. El horno Miele tiene un setting que además de bake es rostizar. Ok, y zapallo es medio duro pero después ya queda divino. ¿Tiene el horno? Sí, cuéntame. Dice, ¿en cuántos pollos simultáneamente se pueden hacer en el horno? Los que quepan. Aquí caben dos. Sí. En mi horno caben como cuatro, pero sí. Porque es más alto, me parece. Pero digo, hago dos. Yo hago dos porque mi familia, pues con dos estamos bien. Pero compro los pollos rosti. ¿Sabes? Hay unos pollitos que te venden que son... Hay unos pollitos que te venden que son una cosa pequeñita. Y eso está muy pequeño. Para mi gente. Ok, entonces los rosti sí me gustan porque pesan como un kilo y pico. Pero si solo hay los chiquitos, los chiquitos. ¿Me entienden? Lo importante es que yo me guío por el peso. O sea, 1.5% o 2% en sal, en peso de mi pollo y yo estoy bien. O sea, cuando tú usas ese tipo de cosas, tú no tienes falla. Entonces, en verdad, siempre... A veces me dicen, pero es que mi pollo no usaba nada. Pero es que es que aburrido. Que va. Y le pones hierba fresca. Espectacular. Ok. Entonces, solamente he agarrado zapallo. 400 grados está el horno. No está tibio. Ok. Si está tibio, no se rostizan bien los vegetales. Y quedan hervidos y son aburridísimos. Hay momentos que quiero cosas hervidas. Voy a hervir estos brócolis. Y yo uso mucho el... Yo uso mucho el horno a vapor porque yo también hago como producción. Yo hiervo una bandeja así de brócoli y le doy a mis hijos. Por ejemplo, uso mucho esta mantequilla. Esta es la lurpa que tiene ajo. Esta la derrito y se la tiro encima a un poquito del brócoli que se van a comer en el momento. El resto del brócoli lo dejo y eso ya tiene ajito y todo divino. El resto del brócoli lo dejo en la nevera. Ya está cocido, pero está cocido al vapor. Porque lo chévere del horno de vapor mil es que tú puedes decir, lo quieres muy cocido, lo quieres menos cocido. O sea, tú puedes graduar la cantidad de fuerza o de vapor que quieres que inyecte el horno. Y entonces yo pongo ahí, ahora lo vamos a ver, ramilletes de brócoli. Hay cocción automática. Y tú le pones, quiero que esté poquito al dente, o sea, no tan cocido y ahí mismo te queda. Entonces, eso es una súper herramienta para nosotros en casa. Y lo puedes hacer con todos los vegetales porque los vegetales salen en el menú. Tú pones zapallo, pones coliflor, lo que sea. Y lo haces al vapor y ya eso me queda en, lo pongo en un topper en la nevera y no hay perdedero. O sea, ya como que está listo. Lo puedo agarrar el día siguiente para un plato. Lo combino igual. Los benditos, los famosos bowls estos acompañan una comida. En verdad mis hijos sí aman mucho el brócoli. Entonces sí compro bastante. Vamos a ver. Pero no se te pone feo. Si no lo cocinas, lo importante con el vegetal, estoy frotando aquí los zapallos, no es sobrecocinarlo. Si sobrecocinas el brócoli lo asesinaste. Nadie se quiere comer un brócoli aguachado, feo, gris. Entonces, ni los niños, mucho menos. Entonces voy para el horno a meter mi zapallo. Se dan cuenta que lo único que hice fue como que más o menos cortar las rebanadas de zapallo al mismo grosor. Para que todo se cocine parejo. Entonces lo que sea que vayas a rotizar de vegetales, que esté como el mismo grosor para que no te pases. O sea, que no se te quede duro un trozo y el otro totalmente aguachado. ¿Ok? Así que vamos para el horno. Aquí mismo. Yo le voy a poner un poquito más de calor porque lo siento como que no tan caliente, Marifé. ¿Oíste? La vamos a modificar. Temperatura. Vamos a ponerle aquí 425. Y está en el setting de roast. Convection roast. ¿Ok? Que es lo importante para mí en este momento. Entonces, aquí está el arroz basmati. Miren qué chévere. Y voy a poner el brócoli ahora. Entonces, el horno, el horno mile, te permite hacer arroz y realmente no hice nada. O sea, nada más coloqué el arroz con el agua, un poquito de mantequilla, sal, revolví y la verdad es que quedó súper. Voy a buscar un... O sea, quedó fluffy, quedó sueltecito. Y ya. O sea, fue súper, súper fácil, la verdad. Entonces, poner una comida en la mesa en una hora es totalmente algo que se puede hacer con este tipo de herramientas, ¿no? Lo voy a dejar a un costadito mientras meto el brócoli en el mismo horno de vapor. Y eso sí, este set... O sea, el arroz lo hice con el setting de arroz. Entonces, te dice qué tipo de arroz, inclusive, te dice arroz basmati, arroz grano largo. Entonces, tú puedes hacer eso. Entonces, aquí no le voy a poner aceite ni nada porque lo voy a hacer al vapor y es una bandeja perforada. Tiene huequitos abajo, ¿ok? Pero sí le voy a poner sal, ¿ok? Todo con algo de sal tiene que ir porque si no, no salga nada. Entonces, se dan cuenta que esta sal no se me pega, ¿ok? Esta no es una sal de estas que tienen como estos agentes que le ponen como algún tipo de sustancia para que se peguen. Nada que ver. Entonces, voy a meter esto ya al horno y vamos a ver el setting, vamos a meter la cavidad. Esto tiene agua. Vamos a prenderlo. Programas automáticos. Vamos a ver, verduras, brócoli, ramilletes. Entonces, los puse pequeños, medios o grandes, los puse medios. Vamos a cocinar al vapor, vamos a blanquearlos, ¿ok? No, mentira, voy para atrás, los voy a cocinar al vapor mejor. Vamos a ver, vamos a echar para atrás. No, 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 échate para atrás, cocinar al vapor. Sí, cocinar al vapor, exacto, belleza. Aquí me dice el grado de cocción. Entonces, los quiero no tan cocidos, ¿verdad? Y voy a poner, ok, comenzar ahora, ya, belleza. Cuatro minutos, ¿ok? Cuatro minutos, ya se está listo, pita, lo saco y ya están listos para el prep de lo demás. Entonces, voy con mi vinagreta porque la vinagreta tengo que hacer. Entonces, aquí estamos en The Reserve, hablando un poquito mientras yo voy a picar esto. Este es un sitio que en su momento confieso que pensé que quizá quisiera vivir aquí. Pero, pues, no se dio. Y les voy a decir que todo lo que tienes aquí para la familia está espectacular. O sea, es una belleza. Tienes de todo para, o sea, para lo que es recreación. Tienes espacios verdes, tenis, de todo tipo de cosas. Entonces, está fantástico para criar una familia. Y estas casitas aquí están hermosas. Entonces, ¿qué más? Este cero aquí de la cocina me encanta, ¿verdad? Tienes un buen extractor. Pero definitivamente que en mi casa, por lo menos, es el centro de la casa, es el centro, la cocina. Aquí es el centro de todo. Vamos a ver. Esto es una echalota, perdón, la corté antes de tiempo. Y es una cebollita, como yo diría, como que la prima fina de la cebolla. Entonces, en Francia la usan muchísimo en la cocina. Ya la están trayendo bastante más a Panamá. Pero me encanta para vinagretas. Es como muy sutil, es como si la cebolla y el ajo se casaran. Entonces, vamos a picarlas. Y las voy a poner a marinar en un poquito de vinagre antes de terminar la vinagreta. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? Me preguntaron lo del pollo congelado. Ok, vamos a hablarlo del pollo congelado. El pollo, si lo voy a sazonar con sal desde el día anterior, para que tenga su máxima jugosidad. No es solo el sabor lo que afecta a la sal. Es lo jugoso que está el pollo, ¿ok? Por eso les digo que hay como algo a nivel molecular que está sucediendo para que ese pollo quede tan, tan húmedo. Tiene un tazón para la vinagreta. Ya vengo. La vinagreta, un tazoncito. Voy. La vinagreta, ¿no hay un tazón? No, el azul. Sí, está como feíto, ¿no? Permiso, voy para allá. El horno es Miele. Todo lo de este townhome hoy aquí es Miele. Una marca alemana que ya tengo más de tres años de trabajar con ella. Y les puedo decir que fascinada porque además, que siempre se lo digo a los que me atienden, que el servicio técnico es para mí muy importante. O sea, lo que te consigas de cocina, procura que te puedan decir quién te va a dar mantenimiento cuando algo se te rompe, cuando algo se te daña. Eso es demasiado importante. Y no lo deben dejar de preguntar, sea lo que compren. En serio, se los digo de todo corazón. Ok. Voy primero, antes de agregarle la mostaza y lo demás voy a agregar mi vinagre. Voy a dejar que la echalota, o si usan cebollita morada o si usan cebolla, se... Esto se llama macerar, ¿ok? Macerar tres cucharadas de vinagre. O sea, un vinagre de manzana que tenía... Pero, o sea, yo tengo siempre... Siempre procuro tener una variedad de vinagre en casa. Siempre voy a tener un buen aceite de oliva. Siempre voy a tener pimienta fresca. Siempre voy a tener una buena sal. Por supuesto que buena mantequilla. Porque son como mis bases de mi pantry. Sin eso, se me complica hacer algo. Y como alguien me dijo, un buen cuchillo. Ok. Entonces, la ensalada va a ser sumamente sencilla. Ya yo tengo lavada mis hojas. Mientras se hornea el pollo, ya yo tengo lavada las hojas de la ensalada. Y lo más importante es que las seques adecuadamente. Ok. Las tengo en la nevera porque yo, por ejemplo, en la mañana, yo enjuago mi lechuga en un gran tazón con agua. Le pongo una tapita de vinagre. Dejo que ahí como cinco minutos. Eso puede matar cualquier bichito. Pero realmente la tengo en un bowl abundante de agua para que si hay sedimento, el sedimento como que se va hacia el fondo del bowl. Y luego saco la lechuga y la pongo en un salad spinner. ¿Verdad? Y la secamos. Entonces, la tengo en la nevera para esa tarde o en la noche o al mediodía. Ya nada más tengo que sacarla y usarla. Entonces, por ejemplo, acá la tengo en la nevera. Chequen esta nevera, por favor. Una belleza. Aquí tengo la otra acá. Digo, no tienen ni qué cantidad de comida rica ahora mismo, pero van a tener. Entonces, el zapallo, yo tengo un tiempo aquí para el pollo, pero yo más o menos estoy calculándole un poquito menos a ese zapallo. Así que aquí también puedo ver cuánta temperatura ambiente, perdón, interna tiene el pollo ahora mismo, que es súper cool porque tienes la sonda térmica ahí. Yo sé que esto de los termómetros suena como algo muy sofisticado, pero en verdad es tu manera, es tu póliza de seguro para que ese pollo te quede perfecto siempre, igual que las carnes, ¿ok? Igual que la carne tiene, o sea, empezar a medir, a pesar y a usar este tipo de cosas que parecen un poquito técnicas y químicas, créanme que es como, no te sale nada mal. ¿Ok? Entonces, aquí tengo estas lechugas hermosas, me consta que son de El Valle, unos chicos del Valle, de Antón, y te venden esta mezcla que le dicen mezclón, me parece lindísima. Nunca la había comprado la mezcla esta, pero el corazón de una buena ensalada es la lechuga, una bonita lechuga. O sea, a mí en lo personal me aburre una ensalada de lechuga verde con tomate y cebolla, ¡qué pereza! Entonces, para mí es súper, súper, súper importante tener como un verde agradable. Acuérdense que las lechugas no todas saben igual, hay unas con un toquecito amargas, ¿sabes? Algo como de repente le pones un poquito de arugula y ya tienes algo mucho más interesante, porque hay que comer. Y entonces si vamos a comer, vamos a comer rico. ¿Ok? Entonces, ya yo tengo este prep, lo tengo en la nevera, este bol está frío, la lechuga está fría. O sea, la ensalada tibia no es agradable, a menos que sea para comerse tibia. ¿Ok? Entonces, voy a hacer una ensalada muy sencilla, pero lleva hierbas frescas, que es algo que no he visto mucho, pero la verdad que cada vez que lo hago en los cursos, la gente le encanta. Y es realmente como meterle más hojas, pero en vez de hojas, vamos a meterle hierbas. Este es perejil italiano, de mi jardín también. Este es albahaca y este es menta. ¿Ok? Y créanme que nada más con estos verdes uno ya logra otra cosa. O sea, es realmente algo espectacular. ¿Quieres saber qué recetas estás haciendo? ¿Qué recetas estoy haciendo? Las puedes conseguir si me mandas un mensaje directo a mi inbox. Te las mando, pero estoy haciendo pollo rostizado. Mi técnica es no fallar de pollo rostizado. ¿Ok? Estoy haciendo un zapallo rostizado al horno, pues, con una mantequita de salvia. Estoy haciendo un brócoli al vapor y un arroz basmático al vapor para ilustrar un poquito todo lo que es al vapor, la técnica al vapor y cómo cocinar en una hora una comida completa y una vinagreta clásica para mi ensalada. ¿Ok? La ensalada la estoy haciendo con hierbas que no es usual, pero como les digo, cada vez que la hago en los cursos que dictaba antes de pandemia en Miele, Miele Center o en otros espacios, en verdad que eran un hit. Y me doy cuenta que es que muchos no cocinamos con hierbas porque las vemos en súper y decimos como que, ¿eso para qué? Se me va a dañar. Y tengo alumnas que me dicen, ay, es que la albahaca solo me sirve para las cosas de tomate. El horno. Voy para allá. El horno me está llamando. El brócoli. A ver. Y ya. Aquí tenemos el brócoli. ¿Verdad? Lo voy a poner acá. Está al dente. O sea, no está, no está, ¿qué te digo? Aguachado ni nada. Perfecto. Y yo le pongo, al momento de servir así tibiecito, le pongo un poquito de mantequilla con ajo. Esta ya viene lista, mantequilla salada con ajo de lurpak. Siempre la tengo en la nevera, me resuelve. ¿Ok? Voy a picar estas hojas. Entonces, no nos limitemos a pensar que las hierbas son solo para, ¿sabes? Algún plato específico, alguna cocina específica. Cuando empiezas a explorar cocinas globales, te das cuenta que en Tailandia comen la ensalada con, ¿qué te digo? Albacca, etcétera. Entonces, no hay que pensar que las cosas son solo para Italia o solo las cosas italianas. Yo se las pongo a la ensalada y pienso que es una manera como muy suavecita de ir introduciendo ese concepto de cocinar con hierbas frescas. Yo, todas estas hierbas son de mi jardín atrás, en mi jardín vertical y lo adoro. Para mí es realmente maravilloso salir a cortar mis hierbitas. ¿Ok? Y me imagino que aquí lo podemos hacer también, ¿verdad? En el patio acá, el patiecito frontal este aquí o atrás. Definitivamente hay que tener un jardín. Es una de esas cosas que extraño de vivir en apartamento. Pregunta. Dime. ¿Qué le colocaste el roco al meterlo a dormir? Sal. Lo hice al vapor. El zapallo sí le puse aceite de oliva extra virgen. Este. Es de una finca, es aceituna arbequina, perdón, variedad hojiblanca. Y es, lo tengo en mi sitio web, pero compren un buen aceite de oliva, por favor. Un buen aceite de oliva es algo imprescindible en la gastronomía. No sabe a nada y en verdad hay unos que saben amargos. Es que está barato, lo voy a comprar. Aquí lo vende barato, porque ya me hace ese cuento. Bueno, pues comete tu cosa que sepa mal, pues. ¿Eso es lo que quieres? Comete tu aceite que sepa mal. Porque encima son caros. No es que son baratos los malos. Y a veces están vencidos. No dicen país de origen. Fíjense que digan país de origen el aceite de oliva. Si dice aceite de oliva extra virgen, probablemente no es un aceite así que se le ha metido mucho cariño, porque no es de alguna variedad aceituna, no es de algún tipo de... O sea, no es algo especialmente... Entonces aquí... Especial. Algo especialmente especial. Aquí tengo el perejil italiano. Y vamos a dejarlo medio gruesito para la ensalada. ¿Están en frente de los edificios? ¿Dónde están ubicadas las casas? ¿Están al frente de los edificios o alrededor de la propiedad? Ah, bueno, sí. Perdón, en Santa María. Obvio. Perdón. The Reserve está en Santa María. Yes. Yes, yes, yes. Con acceso al corredor sur. Con acceso por el corredor, cerca del aeropuerto. Tienes toda esta área de golf. La verdad es que está muy lindo el proyecto. Muy, muy, muy bonito. Entonces, esto es menta o hierbabuena. En verdad, a veces no sé ni qué es, pero... Está... Lo uso demasiado en mis ensaladas. Si voy a hacer, dije, una ensalada. Mira, esto les cambia cualquier cosa. Pareciera que no. Pueden hacer literalmente desde un té con esto. Nada más lo ponen en agua caliente. Pero agregárselo a una ensalada, ¡guau! Me encanta. Y especialmente si voy a hacer comida así como árabe o... No sé, de verdad que... Como mediterránea. No sé, me encanta. ¿Ok? Estoy tirando todo el piso. Pero bueno, lo que estamos haciendo comida es mi comida casera que como en la casa. O sea, una cosa muy básica, pero sabrosa, porque de ese pollo rostizado me sale un chicken salad, me sale una sopita de tortilla, por ejemplo, agarro el pollito deshilachado y hago una sopita de tortilla con un caldito casero, sumamente fácil. El hueso lo uso para caldo. Ok, imagínense mi vida real, ¿ok? La vida real es, compro los pollos grandes, los sazono el día antes, los rostizo. El día que rostizo, sirvo el pollo rostizado con la papita, no sé qué, ta, ta, ta. Con algún vegetal, con alguna ensalada. Al día siguiente, me sirvo una ensalada con trocitos de pollo. Y yo, por ejemplo, tengo estas nueces sazonadas que las hago en casa. Y las tengo listas para agregarse a cualquier ensalada, porque para mí la ensalada tiene que tener textura. Tengo un buen queso, por ejemplo, aquí tengo gorgonzola, que es un queso italiano, tipo blue cheese. Me encanta con este mix de la vinagreta base de mostaza. Chicos, ustedes me avisan cómo voy de tiempo, por favor, no me dejen hablar y hablar y hablar. Ok, chévere. Entonces, siempre como que saco la ensalada. De la ensalada, sí, hice dos pollos, después deshilacho el pollo, agarro un poquito de chalota, así con un poquito de vinagre, le agrego mayonesa, le agrego, de repente, polvo de curry, pasitas, una manzana picada, hice un chicken salad. Ok, hice un chicken salad con ese mismo pollo deshilachado. Y si me sobra pollito, hago una sopa de tortilla que me fascina, con un caldo de pollo, que lo hice con el hueso del pollo, el mismo pollo que rosticé, un poco de las puntitas de las alitas, el rabito, hice un caldo de pollo con zanahoria, apio y cebolla. Y, no, qué más, no veo eso. Entonces, olvídense, yo encima que soy miope. Pero, el tema aquí es que multiplica lo que sacas de un solo producto, ¿ok? Y no tienes que estar matándote mil días. Piensa un poquito estratégicamente. Entonces, voy a picar la menta. Ajá, ok. Pero, a ver, cuénteme, cuénteme, caramba. A ver, a ver, a ver. Entonces, estamos aquí. Pero, Horacio, ven, ven. Ven, Horacio, ven. Cuéntame de esto que me perdí, me perdí porque no vine a vivir acá. Ven, ven conmigo. Bueno. Ah, bueno. Ahora viene Horacio a contarnos qué es lo que yo no estoy pudiendo contar de The Reserve también. Porque es que es demasiado bello este proyecto. Yo vine hace, no sé cuándo iban a abrir y yo casi me mudo. Así que, en serio, que está espectacular. Las áreas sociales, me acuerdo que vine, hicieron una fiesta de Halloween divina y vine con los pelados. Así que, wow. Este ambiente familiar, lindísimo. Vamos con la vinagreta. Voy a agregar mostaza. Ese es otro de mis pantry staples. Una buena mostaza en casa. ¿Verdad? Buena mostaza, pues, no la que usa para los hot dogs. Una mostaza. Esta es como en granos. Esta marca me encanta. Se llama Edmond Fallot. La venden en los super. La he visto en diferentes super. El sabor es muy suave. Y voy a agregar un poquito de mostaza. Venga, pues. Cuéntame mientras yo termino de revolver esto. Cuéntame aquí, porque aquí estamos en esta cocina espectacular. Hola, Edna. La verdad que mil gracias por venir a The Reserve. The Reserve es un proyecto espectacular. Empezamos en el año 2011 y ya vamos en la etapa final. Imagínate. Me acuerdo cuando empezaste. Este es el inicio del proyecto y la verdad que ha avanzado muchísimo. Hoy en día ya estamos con la última etapa de Town Homes. Y estamos por lanzar, recientemente lo lanzamos, de hecho, un proyecto que se llama Pinnacle, que es el último proyectito muy privado. Solo 24 familias, 12 familias por torre, con tamaños que van de 189 a 342. Lo impresionante de The Reserve es que aquí hay para todo el mundo. Hay piscinas, hay áreas de barbecue, hay senderos para caminar, hay canchas deportivas, gimnasio, va a haber salón de eventos. O sea, que realmente hay de todo para todo el mundo. No tienes que salir, pues. No, no hay que salir. No, definitivamente que no hay nada que me encante más que estos proyectos que le meten, sabes, tanto cariño a las áreas verdes. Entonces, da placer manejar por aquí, da placer ver a la gente caminando, haciendo ejercicio. O sea, se respira una paz cuando yo entro aquí. No, y tú sabes que nosotros le ponemos mucho énfasis al tema de acabados. O sea, colocamos pisos de mármol, revestimos baños muy bonitos, ponemos todo lo que son gabinetes, tipo italianos. O sea, reconozco las puertas. Ajá. Yo tuve una malísima experiencia cuando me mudé y mandé a mis puertas. Y recuerdo cuando vine a The Reserve, te estoy hablando, esto no es falso, señores. Yo vine y dije, wow. Primero que la doble altura de los... O sea, tú sabes, tienes esa altura de las casas más nuevas, que no es la altura baja de cuando uno creció en los apartamentos de antes. Eso te hace toda la diferencia. Eso hace una diferencia espectacular. O sea, es una cosa que tú ya sientes como un espacio, respiras mejor. Y lo otro que me encantó fueron los acabados de madera, o sea, las puertas. Yo dije, Concho, me maté, casi me agarro a puños con el bañista y no hay derecho de estar peleando. Si tú ya compras una cosa bien hecha, ¿me explico? Esa es la idea, entregarte un producto que solamente te ha que poner cortinas, aire acondicionado, muebles, que ya esté totalmente terminado. De verdad que sí. Pero bueno, yo creo que hay que seguir cocinando, pues si no, no va a cena. Así que te dejo, pues. Gracias, gracias por contarme. Y bueno, ya saben, ahora les doy los datos. A The Reserve, Instagram The Reserve, pueden contestarle cualquier pregunta. Hay una casa modelo, pueden venir a visitarla sin compromiso. Cualquier cosa me escriben, yo les paso la info. Y si quieren las recetas de hoy, Cocinando en The Reserve, me mandan su correo electrónico y su nombre a mi mensaje privado. Y les mando esta recetita del pollo rostizado, a mi manera, que no falla. Y la ensalada de hierbas frescas y la vinagreta clásica. ¿Ok? Así que esto es mi home cooking. Vamos a seguir. Vamos a chequear el zapallo cómo está. Necesito derretir una mantequilla. ¿Cómo hacemos eso? A ver, este zapallito. Está cogiendo color. Todavía le falta. Lo que quiero es que tenga más, más doradito. ¿Ok? Así que para mí el color es muy importante. Voy a doblar el pollo para acá, para el otro lado. Girarlo un poquito. Looking good. ¿Ok? Y ya tengo mi brócoli, tengo mi arroz. Voy a terminar de hacer mi vinagreta. Entonces, realmente es mezclar la mostaza con la echalota y el vinagre. Y voy a agregar aceite de oliva. Entonces, yo hago esta vinagreta y yo la dejo en la nevera. O sea, yo no hago un poquito de vinagreta para la ensalada del día de hoy. Yo hago una vinagreta que me la dejo en la nevera durante la semana y me saca puro. Entonces, voy a, esto se llama batidor manual, whisk. Y voy batiendo a medida que voy agregando el aceite en un pequeño hilito. Sí, 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 sí. ¿Ah? Repite la pregunta. Ah, el live que ha grabado, sí, señores, que ha grabado. Yo todos los lives los grabo porque siento que son contenido valioso. Y a mí lo que me gusta es que la gente reciba contenido valioso. Si hay algo que yo puedo aportar que les hace la vida más agradable, belleza. Y ya saben, si no están suscritos a mi newsletter, métanse en el newsletter. Ahí comparto. Es más, mandé el último ayer y wow, compartí dos noticias demasiado cool y ya muchas personas me han escrito a enterarse de qué es lo que vamos a hacer el próximo año, Dios mediante. Tiene que ver con otro país, tiene que ver con un viaje, tiene que ver con gastronomía. Pero eso es, si estás en mi newsletter te puedo contar. Si no, no. Ok. ¿Qué es lo que yo quiero verificar en una vinagreta? Estoy en mi casa, así que lo probé con el dedo, ¿ok? Pero eso no lo hagan así en televisión. Entonces, si está ácida suficiente o tiene un buen punto de sal o tiene, o le falta, o sea, en este momento lo que queremos más o menos siempre lograr es como una proporción de una a tres. Una proporción de vinagre a tres de aceite de oliva o del aceite que vayan a usar. O sea, puedo usar aceite de grape seed, o sea, aceite de semilla de uva, aceite de oliva, aceite neutral, aceite de canola, depende. Yo no usaría un aceite vegetal para una vinagreta porque no me quiero como que... Eso de vegetales, eso significa... Aceite vegetal te pueden estar vendiendo aceite de soya, te pueden estar vendiendo aceite de palma, no sabes que te están vendiendo porque eso es como un término general, ¿ok? Entonces, yo sí prefiero entender si me voy a comer un aceite de girasol, que es una semilla, una flor, o sea, es una planta de verdad. Oliva es una planta de verdad. Semilla de uva es un poquito más costoso, pero aguacate, por ejemplo, son aceites neutrales que sirven para vinagretas. Y en este caso, lo que me interesa a mí cuando pruebo la vinagreta, o sea, siempre como que, imagínense que un tercio de taza de vinagre o a una taza de aceite. Suena como mucho, pero cuando haces vinagreta para toda la semana, pues no es tanto, en verdad, o sea, no es tanto. Puedes hacer la mitad, mitad de, no sé, un poquito menos de un tercio de taza y media taza de aceite. Entonces, uno va jugando y lo importante es que lo que estoy haciendo en este movimiento, entonces se puede filmar, se pueden acercar, estoy emulsionando, o sea, está emulsionando el aceite o el movimiento, si te das cuenta no se ve el aceite separado por otro lado, ¿verdad? Porque al echarlo en chorrito así es como cuando hacemos, es como cuando hacemos mayonesa, que mis alumnos de Nice Kitchen Project, cuando hicimos el curso en la casa, lo hicieron, tú estás revolviendo y estás emulsionando. Entonces, esto, a veces la emulsión se puede perder cuando lo dejas reposar en la nevera, pero lo que hago es que lo dejo en un frasco y cuando me lo voy a comer, hago así, y ya, lo sirvo. Entonces, esta lechuga ya fue lavada, yo la enjuague, como les estaba contando, las pongo en un tazón, en un bol con bastante agua, un poquito de vinagre para desinfectar, es como el desinfectante natural, es el vinagre, el vinagre blanco lo uso para eso, no uso un vinagre de buena calidad para eso, pero siempre tengo vinagre blanco en casa, para mí el vinagre blanco es más para ese tipo de usos, no es para consumirlo en ensalada, porque es más como agresivo esa acidez, un poquito más y no es algo tan refinado. Entonces, siempre lo tengo para hacer encurtidos o para lavar mis lechugas, y después que lavé las lechugas las puse en un salad spinner, que es como la canasta esta que uno gira y puedes sacarle todo el agua a la lechuga, porque ¿qué pasa? Si yo lavo la lechuga y yo no la seco bien, la lechuga se me va a empezar a descomponer, se va a empezar a dañar rápido. Entonces, yo la lavo y la pongo como entre, si la voy a usar, digamos que mañana, porque tengo algún evento y quiero adelantar, trato de que ese sea el último paso que adelanto, ¿ok? Pero si la lavo en la mañana, la seco bien cuando se las puse, no la dejo en la nevera, ella está perfectamente bien. Lo que quiero es que esté fría cuando me la voy a comer. Entonces, voy a dejarla en la nevera un segundito. Yo creo que podemos servir el arrocito. Esta, la cocina no, la estufa no la voy a usar hoy. Quiero hablar del horno, pero voy a sacar esto de acá. Voy a picar unas nueces. Vamos a dejar esto acá. Paso un platito. Sí, pero no tenemos cinco minutos. Necesitamos, vamos a terminar. No se me asusten, eso tiene que terminar. No va a durar una hora, no se corta. Ya está comprobado. Sí, ya lo he comprobado. Instagram no se corta. Es todo un engaño. Ya, justo hice. Voy a mezclarme en hierbas porque todo esto va combinado en la ensalada, ¿ok? Sí, no, no. Instagram en verdad no se corta a la hora. Así que ya lo están extendiendo. O sea, es que el video es la nueva manera de comunicarse con las audiencias. Así que lo están dejando que corra un poquito más. Yo tengo estas hierbitas frescas. No las piquen demasiado tiempo antes porque se nos ponen feitas. Entonces, esta es una ensalada, por ejemplo. Yo haría una ensalada verde con hierbas, una vinagreta así, tipo muy sutil. Haría otra ensalada mañana, por ejemplo, con mis nueces tostadas. Son unas nueces que tienen un poquito de clara de huevo, paprika, un poquito de cayenne, un poquito de azúcar. Y estas nueces las pongo en una bandeja y las horneo como hasta que queden crujientes. Y las guardo en un frasco. Entonces, yo me haría mañana, por ejemplo, una ensalada con un poquito de gorgonzola. Las ensaladas, lo importante es que sea balanceada. O sea, que los sabores sean balanceados. No le pongas demasiado gorgonzola, no le pongas demasiada nuez, pero una buena cama de lechugas frescas, la misma vinagreta, pollo rostizado, las nueces tostadas picadas y un poquito de gorgonzola. Y ya tengo otra comida, otra ensalada que ya es como mi plato fuerte. ¿Me explico? Entonces, no tengo que estar como pensando en mil cosas a la vez. María, ayúdame, por favor, a poner este arroz en una bandejita bonita para que le pongamos acá. ¿Quieres ponerla acá? ¿Tenemos acá? Esta, sí. Y voy a poner el brócoli. El brócoli, realmente aquí lo más importante es que controlemos el tiempo de cocción. El vegetal que se deja cocinar demasiado, en verdad, es una tragedia. No apetece, ¿ok? No apetece. ¿Alguna pregunta, Ecuador? Nadie me quiere preguntar nada. ¿Estamos bien? Yo creo que eres de la chef Carmina con todo su corazón. Chef Edna, ella quiere cocinar algún día como tú. Ay, gracias. Delicia, mamá de Lele. Ay, gracias. ¿La mamá de Lele? Delicia, mamá de Lele. Ah, ok, es que yo conozco a alguien que se llama Lele. Ok, no, perfecto. Gracias. Muy amable, muy amable. Como les digo, yo nada más estoy cocinando para mi familia. Esto que estoy haciendo es algo que hacemos muchísimas veces a la semana porque mis hijos, tengo un hijo en particular que no come mucha cosa, pero come brócoli. Entonces, bueno, el brócoli ahí está. Siempre, no falla. Y ya al hacerlo una vez al vapor, que no lo cocinas demasiado, ya tienes como eso seteado. Para, está oliendo el pollo. ¿Lo huele en el pollo? Ah, huele delicioso. Vamos a ver, yo voy a viajeniar a ver cómo está mi pollo. Ajo, divino. Y las papitas también están cogiendo un color espectacular. Ok, entonces, el zapallito, quisiera que se me dorara un poquito más. Voy a darlo ahí un ratito más. Y temperatura interna, como faltan como dos minutos. Dice aquí, ¿será? Ya estamos llegando, ¿verdad? Faltan seis minutos. Faltan seis minutos y eso es lo chévere de este horno. No hay perdedero, ¿ok? Ese, el termómetro te está diciendo que a 160 grados, yo lo puse en la pechuga. La pechuga se hornea a una temperatura más caliente. Digo, menos caliente que lo que necesita. Bueno, 160 grados Fahrenheit, no me sé la conversión en Celsius. Pero con tal que la pechuga está en 160 Fahrenheit y ustedes le hayan puesto la cantidad de sal el día antes o varias horas antes, créanme que van a tener un pollo jugoso. Todas las veces. 71.1 Celsius. Gracias. 71.1 Celsius. Y la carne oscura, lo que es el muslo del encuentro, debe estar como a unos 170 grados Fahrenheit. Para que me busques eso, por favor. También en Celsius, porque yo sé que mucha gente trabaja en Celsius. En mi cabeza, no sé por qué. Esto es complicado, pero vamos a tirarlo un poquito de verde aquí. 76.6. Gracias. 76.6 es la carne negra. Y esto aplica cuando haces el pavo también. O sea, esto no es una cosa que es ciencia nuclear. Esto en verdad es algo que debes internalizar. Punto. O sea, usa tu termómetro, mide tu carne blanca, mide tu carne negra y siempre vas a tener... Tú sabes, yo he hecho un curso de pavo el año pasado y eso fue un drama, porque la gente en verdad no entiende por qué se le reseca. O sea, porque lo cocinaste demasiado, lo cocinaste demasiado. O sea, no es porque no lo adobaste, no es porque no le pusiste la marinada, no es porque no le pusiste la inyección fabulosa. Si le pones la cantidad de sal de acuerdo a peso y le pones el tiempo de cocción correcta, que la temperatura interna esté correcta, no vas a tener un pavo seco. O sea, es una cosa muy sencilla. Pero, y eso aplica para todas las carnes. Entonces, no es que yo esté como ahí como un científico con el termómetro, pero en verdad en panadería ya lo uso tanto que pues es algo normal. Voy a ir quitando esta salvia para mi... Tengo un dilema que tengo que derretir mantequilla. Marifet, ¿tienes idea cómo vamos a derretir mantequilla? Bueno, ¿a dónde? Derríteme esta mantequilla o un poco de mantequilla, porque la grasa es el mayor conductor de sabor. O sea, es una cosa, si tú hierves un pollo o tú doras un pollo, pues es otra cosa. O sea, la grasa, o sea, si tú pones agua en un sartén, la calientas y pones un pollo o pones aceite en un sartén, calientas y pones un pollo, ¿qué va a pasar? El pollo del aceite se va a dorar, el pollo del agua se va a hervir. Entonces, pensemos más que en grasa, pensemos que la grasa es una parte crucial de la cocina, porque es el vehículo que te permite que tu proteína se dore, ¿ok? Se dore, cree ese crust caramelizado, o sea, ese doradito. Yo no sé ustedes, pero a mí no me gusta el pollo pálido ni la carne pálida. O sea, parte del sabor de un steak cuando tú vas a un restaurante es ese dorado que tiene de ambos lados. Y eso se llama caramelización y reacción de Maillard. Entonces, eso se logra con un poquito de grasa, ¿verdad? Ahora, vamos a derretir un poquito la mantequilla, voy a tirar esta hierba, esta salvia fresca, que es una delicia, y la salvia en la mantequilla, estoy usando mantequilla lurpa con sal en este caso, porque estoy buscando esa sal en el zapallito, y voy a tirar esta salvia en esa mantequilla, y ya esa mantequilla me queda con la salvia infusionada, o sea, la mantequilla caliente, si la dejo enfriar, si derrito la mantequilla y la dejo enfriar, no estoy logrando lo mismo. Si tengo la mantequilla caliente y le tiro esta salvia adentro, créanme que eso va a ser una bomba de sabor. Entonces, porque estamos usando el caliente, la grasa caliente, siendo la mantequilla en este caso, y va a conducir ese sabor de la salvia a nuestras papilas gustativas. Entonces voy a picarla. Esto es una combinación muy, muy italiana, todo lo que es zapallo, zucca, con salvia. Yo no hablo italiano, pero amo la comida italiana. Y la comida italiana se trata de buenos ingredientes, realmente eso es lo que es. Entonces, ok, ya está por salir el pollo. ¿Alguna pregunta, Ecuador? Estamos bien, vamos a mezclar la ensalada. Déjame traer las hierbas. Hay una bandejita. Voy a ponerla aquí. Voy a poner en mi gran bandeja de hoja divina. Voy a poner una ensalada. Ok. Entonces, esto a veces le quito un poquito, pero en verdad están bellas las hojas. O sea, están realmente hermosas y tienes una variedad de colores que... Cuando tú tienes algo tan lindo, un verde tan lindo, si ustedes van, por ejemplo, al Hotel Panamonte en Chiriquí, ellos tienen una ensalada que es como verde desde el patio, o sea, verde desde ahí de locales y te tienen tres cositas encima y producto fresco. Entonces, ese es el corazón de una buena ensalada. Que tú tengas un verde espectacular, una hoja que se vea crujiente. O sea, en grama. Esto es realmente la mitad de la batalla. O sea, si tú tienes esto, esto provoca. Y la temperatura a la que te la estás comiendo también provoca. Entonces, ¿qué hago yo? Si voy a servir una ensalada en casa, este es un tip. La vinagreta apaga la lechuga, ¿verdad? Porque es ácido. Todo lo que es ácido y está en contacto prolongado con... ¿Ya sonó? Voy para allá. O sea, está en contacto prolongado con verde o algún tipo de alimento. Imagínense, el pescado, si lo pones con ácido, se hace ceviche, ¿verdad? Se cambia la textura. O sea, el ácido cambia el alimento. Para bien o para mal, depende de lo que quieras lograr. Si le pongo la vinagreta antes, no. Pero si yo voy a servir una ensalada, por ejemplo, yo quiero servir una ensalada, lo ideal no es servir la vinagreta aparte, es poner vinagreta, mover las hojas, probar una hoja. Está bien sazonada, tiene un buen punto de vinagreta porque también es pésimo comerse una ensalada demasiado ácida. ¿Ok? Así que le voy a tirar estas hojas, estas hierbas fresquitas. ¿Ok? Estamos haciendo una ensalada de hierbas frescas. Yo a veces, hecho esto en Miele, le pongo como unas nueces tostadas. En vez de esas nueces sazonadas, le pongo unas avellanas, unas almendritas tostadas en mantequilla. Y ya hago como una vinagreta con la mantequilla tostadita, que se llama brown butter, con las nuecesitas. Y eso queda espectacular. Ok, eso, sí. Pero hay un comentario acerca de la tabla, que le encanta. ¿Qué creo que puede aprovechar para mostrar? Ay, claro, les gusta mi tabla. Esto tiene las bandejitas de Miele espectaculares abajo, ¿ok? Porque son para el horno de vapor. Y yo, por ejemplo, que tengo este tipo de cosas, es cuestión de que tú picas el brócoli y haces chas y ya te queda aquí. Así que está divina. Me encanta que les guste porque a mí también me gusta. Muy práctica. Y también cuando uno está como que haciendo el prep y tienes como, aquí caben dos bandejitas. Entonces tienes como, vas a poner la basurita, ¿no? O algo así y sigues. Yo siempre tengo como un tazón ondeado la basura. Entonces, aquí tengo mi ensalada de hierbas frescas. Le voy a tirar un par de nueces encima, solo para darle crujiente. Y estas son las cosas que yo guardo, hago en batch y las tengo en cosas. Entonces ya salió el pollo, ya nos tenemos que ir, ya el cosa está diciendo que me tengo que ir. Miren qué bella mi ensalada. Está fría, divina y tengo una vinagreta espectacular acá. Voy a ponerle un plato más bonito. Tienes un platito blanco. Voy a sacar el bowl, los bowls de este, este, este. El bowl, digo, el zapallo también. ¡Ay! Voy a buscar un platito. Voy a traer el zapallo, lo voy a poner en bandeja y después saco el pollo. ¿Ok? Ya me pitó la sonda térmica. O sea, ya la sonda térmica me dijo, este pollo está ready. Me hubiera gustado un poquito más dorado el zapallo, pero no tengo más tiempo. Yo quiero que me quede todo así. ¿Ok? Todo, todo, todo así. La mantequilla ya está derretida, arriba. Dale, vamos a tirarle ese. Ok, puede ser que debajo esté más bonito, así que. Ok, perfecto. Está bien. Entonces. Déjalo un poquito más, déjalo un poquito más, mejor. Déjalo un poquitín más mientras yo voy a ir plateando lo demás. Ok. Entonces. Vamos a ver qué utensilio traje para sacar esto. Ninguno. Ok. Acá tengo mi espátula. Debe a mi espátula, mi espátula. Vamos a ver. Ok. Sí. Déjame poner una, pásame una bandejita blanca, porfa. Ahí está la vinagreta. Ok. Todos los vegetales rostizos. Para mí, perdón, la manera de comer un vegetal delicioso no es hervido. Ok. Eso no, para mí no es muy, no es muy sabroso. Solo el otro día hice una cena en la casa y serví el zapallo, literalmente así, rostizadito, con una mantequilla de salvia. Y no puedo explicar, la gente dije, wow, ¿esto qué es? Y le puse algunas gotitas de balsámico, si quieren también le pueden poner, de un buen vinagre balsámico. Y también después la usé, el zapallo rostizado que me quedó, lo usé, creo que hice como algún tipo de pasta o algo. Y ya tienes la mantequilla con salvia o no creo que era, deliciosa. Ok. No es moscada, también le va divino. Voy a ponerle, voy a sacar, vamos a tirarle la mantequilla ahora de salvia. Déjame tirar la mantequilla encima. Ya vengo. Tengo cuchara, tiene cuchara. Una cucharita. Gracias. Ya voy a sacar el pollo. Ok. Ya vengo a buscar el pollo. Un poquito de mantequilla derretida. Mantequilla tiene sal, es mantequilla con sal en este caso, ok, porque estoy buscando ese saladito. Ok. Y vamos, un poquito de pimienta. Fresca. Y un poquito de salvia. Divine. Ok. Ok. A ver, ¿qué más, qué más, qué más, qué más? Mi pollo, el estrella del día de hoy. Vamos a quitar esto de acá para poder hablar del pollo. Y acompáñame para ver lo del termómetro, que me parece que es algo súper interesante, que muchos no saben y muchos, bueno, los equipos miles, ambos tienen su sonda térmica, ¿verdad? Y aquí es que me está diciendo, esta es la sonda que me está diciendo, sí, ya, que ya está cosido por dentro, ¿verdad? Voy a dejarla acá al lado. También me encanta, me encanta esta tabla, digo, esta, este sartén, porque así mismo lo puedo servir en la mesa, ¿ok? Y tienen las papitas, miren qué belleza las papitas, ¿no? Tienen las papitas así, divinamente cocidas, ya están cocidas. Entonces, tienes un side dish que además ha sido, la papa ha sido cocida con el juguito del pollo. Creo que ya hemos terminado. No sé si hay alguna pregunta. Yo no corto el pollo apenas que sale del calor porque se le salen todos los jugos. Déjalo reposar unos 10 minutitos antes de cortarlo, se va a quedar bien caliente, no lo creas. Esto también se queda caliente, pero lo bonito, este es el cast iron y tengo hasta un live de cómo mantener los cast iron, ¿ok? Así que creo que lo que les quiero es dar herramientas para que les quede divinamente ese pollo, el romero, el olor. Yo imagino que, yo acá no huelo nada, pero yo imagino que ustedes allá están saturados de olores y aromas. Entonces, ya saben, cualquier cosa, están las chicas de The Reserve, los townhomes, aquí listos para atenderlos. La casa modelo está espectacular, la cocina abierta, amplia. Esta especialmente tiene Equipos Miele, mis equipos de casa que adoro. Y cualquier pregunta también sobre Equipos Miele me pueden escribir. Y ha ayudado a millones de personas interesadas a que puedan realmente, inclusive han visto mis equipos, que puedan comparar y ver y realmente no hay nada mejor que sentirse bien atendido, que te resuelven problemas, que tienes tremendas herramientas para cocinar, porque puedo saber todo lo de la cocina, pero si no tengo un buen horno, una buena estufa, un buen dishwasher, que aquí hay uno, no vas a tener gente en la casa, ¿verdad? Porque es demasiado trabajo. Entonces, nada, los invito a que pasen a conocer The Reserve en Santa María. Es un proyecto realmente único. Yo vine hace muchos años, cuando empezó, estoy en shock de lo hermoso que está. Se respira un aire de paz aquí, familias enteras, la gente relax, caminando, se siente seguro. Y creo que eso es algo que todos queremos para criar a nuestras familias, ¿verdad? Así que creo que estamos bien. Ya cualquier pregunta, me dicen, hice arroz al vapor en mi horno de vapor, hice brócoli al vapor, hice zapallo rostizado con salvia fresca, hice una ensalada verde, lechugas nacionales, lindísimas. No hay necesidad de importar ya la lechuga, señores. Aquí hay demasiada cosa linda. Un pollo rosti es un pollo más grande, rostizado, solo tiene la perfecta proporción de sal desde el día anterior. Y si quieres las recetas, recuerda escribirme a mi mensaje directo, un DM, me mandas un DM con tu nombre completo y tu correo electrónico y ahí mismo, en los próximos días, te estoy mandando las recetas que hice hoy aquí. Así que ya saben, estoy en mi cuenta, Etna Coches, y tengo mi website, vendo mi aceite de oliva, espectacular, de España y todo sabe mejor, con buenos ingredientes, ¿ok? Y con miel. Gracias, chao. Gracias. 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 Gracias.